Mi nueva casa. Vivo en Lisboa. Aquí la comida es deliciosa y muy famosa. Mi nueva casa está en una calle ancha con muchos árboles. El último piso de mi casa tiene tres dormitorios y una oficina para trabajar. La planta baja tiene una cocina muy grande, un comedor con mesa y seis sillas, una sala de estar con dos sofás verdes, una televisión y cortinas. Además, tiene una pequeña terraza con piscina donde puedo tomar el sol en verano. Me gusta mucho mi casa porque puedo invitar a mis amigos a cenar o ver fútbol en mi televisión. Además, cerca de mi casa hay muchas tiendas para hacer la compra, como una panadería, una carnicería y una pescadería. El parque. Mi nombre es Alves y hoy les quiero hablar del parque al lado de mi casa. Me divierto todos los días en este parque. Veo las palomas comiendo y bebiendo agua en el parque. También veo pájaros coloridos en los árboles. Voy al parque a las seis de la tarde cuando termino mi tarea. Veo a mi amigo Juan ya mi amigo Luis allí. Con ellos juego al escondite y otros juegos muy entretenidos. Luis sale temprano del parque porque tiene que ir a la escuela de música para aprender a tocar el piano. Mi padre también va al parque a hacer deporte. Corre durante una hora después del trabajo. Mi mamá solo va los fines de semana porque acaba de salir tarde del trabajo. Ella siempre se sienta en el mismo banco y yo juego mientras estoy con mis amigos. Por la mañana cruzo el parque para ir a la escuela, pero no me entretengo para no llegar tarde a clase. De camino a la escuela veo al guardaparques y siempre me da un dulce de fresa. El día soleado. Era un día soleado y Emma decidió ir al parque. Se puso su vestido azul favorito y agarró su cometa roja. A Emma le encantaba volar cometas, especialmente en un hermoso día como este. Cuando llegó al parque, vio niños jugando en los columpios y toboganes. Encontró un amplio espacio abierto y comenzó a correr. Emma sostuvo la cometa en alto y la soltó. El viento lo atrapó y la cometa se elevó hacia el cielo. Emma observó con emoción como la colorida cometa bailaba en el aire. Giraba y giraba, volando más y más alto. Se aferró a la cuerda de la cometa con fuerza, sintiendo el tirón. Un grupo de niños notó la cometa de Emma y se reunió alrededor. Admiraron los colores brillantes y preguntaron si podían turnarse para volarlo. Emma accedió felizmente y, uno por uno, tuvieron la oportunidad de sentir la alegría de volar la cometa. Después de un tiempo, Emma agradeció a sus nuevos amigos y decidió explorar el resto del parque. Encontró un lugar con sombra bajo un gran árbol y se sentó. Los pájaros cantaban en lo alto y podía oír las risas de los niños que jugaban cerca. Mientras miraba a su alrededor, Emma notó un hermoso jardín de flores. Los colores vibrantes de las flores llamaron su atención. Se acercó y vio rosas, tulipanes y margaritas en plena floración. Su dulce fragancia llenaba el aire. Emma pasó el resto del día en el parque, disfrutando del sol, jugando con su cometa y admirando las flores. Fue un día perfecto lleno de risas, amistad y las maravillas de la naturaleza. Familia pequeña. Mi familia no es muy grande. Solo somos cuatro personas. Mi padre, mi madre, mi hermana y yo. También tenemos un perro. Soy mayor que mi hermana, pero ella es más alta. Yo tengo 12 años y ella 11. Mis padres se llaman Javier y María. Mi hermana se llama Sara y yo soy Luis. Vivimos todos juntos en una casa muy bonita. Mi padre es banquero y mi madre es ama de casa. Por la mañana, desayunamos juntos en la cocina. Me gusta desayunar con mi familia. Además, siempre tengo hambre por la mañana. Después de la escuela, mi madre prepara una comida deliciosa. Por la tarde, mi madre se encuentra con sus amigos y mi padre juega al tenis. Mi hermana y yo hacemos la tarea y luego vemos la televisión. Los viernes por la tarde vamos los cuatro de compras. Mi padre es alto y rubio y mi madre es morena y delgada. A mi hermana le gusta encontrarse con sus amigos en el parque. Me divierto mucho más jugando videojuegos en casa. Mi día. Mi nombre es Martín, tengo 19 años. Nací en Nueva York, pero vivo en Canadá. Soy estudiante de primer año de periodismo. De lunes a viernes me levanto a las siete y media, desayuno y camino a la universidad. Entro en clase a las nueve y salgo a la una. Al mediodía almuerzo en casa y veo la televisión. Por la tarde estudio hasta las siete y luego me encuentro con mis amigos. Nos gusta mucho el cine, el teatro y la música. Los viernes por la noche comemos pizza y bailamos en la discoteca. Todos los sábados visito a mi familia. El domingo por la tarde vuelvo a mi casa. Si hace sol, salgo con mi perro a pasear. Amo a los animales. El conejo amistoso. Érase una vez un pequeño pueblo rodeado de un hermoso bosque. En el bosque vivía una coneja llamada Roussi. Roussi era una coneja amistosa con un pelaje marrón suave y una nariz nerviosa. Todos los días, Roussi saltaba por el pueblo saludando a todos los que conocía. A los niños les encantaba jugar con ella y darle de comer zanahorias. Roussi movía las orejas y saltaba alegremente. Un día, Roussi notó una cara triste entre la multitud. Era una niña llamada Mia. Roussi saltó hacia Mia y le acarició la pierna. Mia sonrió y abrazó a Roussi con fuerza. A partir de ese día, Roussi y Mia se volvieron inseparables. Roussi seguiría a Mia a la escuela y la esperaría afuera. Cuando Mia regresaba, Roussi saltaba a su lado, haciéndola reír. La amistad de Roussi y Mia se hizo más fuerte cada día. Roussi escucharía las historias y los secretos de Mia, sin juzgar ni interrumpir nunca. A Mia le encantaba tener a Roussi a su lado y a Roussi le encantaba ser la fiel compañera de Mia. Un verano, la familia de Mia decidió mudarse a una nueva ciudad. Mia estaba triste por dejar a sus amigos, pero estaba especialmente preocupada por dejar a Roussi. Ella no quería despedirse. El día de su partida, mientras Mia abrazaba a Roussi con fuerza, le esperaba una sorpresa. La familia de conejos de Roussi también había venido a despedirse. Querían que Mia supiera que Roussi sería amada y cuidada por ellos. Con lágrimas de felicidad y tristeza, Mia se despidió de Roussi, sabiendo que siempre atesorarían sus recuerdos juntas. Y así, Roussi continuó trayendo alegría y amor al pueblo, haciendo nuevos amigos en el camino. Pero siempre ocuparía un lugar especial en su corazón para Mia, la chica que le había enseñado el verdadero significado de la amistad. La llave perdida Ceo era una niña que vivía en un pequeño pueblo. Un día, ella fue al parque con sus amigos. Mientras jugaba en los columpios, Ceo se dio cuenta de que había perdido la llave de su casa. El corazón de Sara se hundió. ¿Cómo volvería a entrar en su casa sin la llave? Buscó por todo el parque, pero no pudo encontrarlo. Sintiéndose preocupada, Sara decidió volver sobre sus pasos. Recordó haber ido a la heladería antes de venir al parque. Se apresuró a regresar a la tienda y le preguntó al amable dueño si había visto una llave. El dueño sonrió y le entregó a Sara una llave que había dejado en el mostrador. Era la llave de Sara. Sara se sintió aliviada y agradeció al propietario. Se dio cuenta de que debió haberlo dejado caer mientras pagaba su helado. Con la llave en la mano, Sara corrió de regreso a casa. Abrió la puerta y abrazó a su mamá, sintiéndose agradecida y feliz de estar de vuelta adentro. A partir de ese día, se aseguró de guardar su llave en un lugar seguro. Había aprendido la importancia de ser responsable y cuidar sus pertenencias. El tiempo. Hoy hace mucho frío. Es invierno y todas las calles están cubiertas de nieve. Pronto llegará la primavera, y con ella el sol y el buen tiempo. La semana pasada estuvo lluviosa y tormentosa. El pronóstico del tiempo para mañana es muy bueno. Dicen que hoy habrá helada y por la tarde granizo, pero mañana el día estará soleado. A ver si tengo suerte y veo un arcoiris. Tengo amigos que están en Brasil ahora mismo. Allí el clima es muy diferente. El ambiente es más cálido porque es verano. Aunque dicen que ayer hizo mucho viento. Sin embargo, todo aquí está cubierto de nubes. Incluso ayer la niebla cubría las casas. No se veía nada. También hay que tener cuidado con el hielo. Se resbala fácilmente con él. A poca gente le gusta la lluvia, pero es muy necesaria para vivir. Pero pronto saldrá el sol y cesará el mal tiempo. En la escuela. Hoy es día de clase. Como todas las mañanas, Marcos se levanta con sueño. Hoy tiene clase de matemáticas, inglés y ciencias. Se viste, desayuna y emprende el camino a la escuela. Conoce a su amigo Pablo. Los dos amigos han ido juntos a clase. Se encuentran para jugar al fútbol, su deporte favorito, en el parque. Su mesa está al lado de la de Marcos y su mochila es muy parecida a la de Marcos. Cuando llegan, el profesor ya los está esperando. Se sientan en su silla rápidamente y sacan el libro, el papel, el lápiz y la regla. El profesor les ha indicado un ejercicio que tienen que hacer. Es un ejercicio complicado. Cuando todos los alumnos están pensando en el ejercicio, llega el director de la escuela con un alumno a su lado. Es un nuevo compañero de clase. Estudiarás con Marcos, Pablo y el resto de la clase. Como no hay mesas vacías, el nuevo alumno se sienta en el escritorio del profesor hasta que le traen su mesa. Es divertido verlo en ese lugar, detrás del escritorio, como un maestro más. La clase de arte es la favorita de Marcos. Puede dibujar cosas bonitas y el tiempo pasa muy rápido. Hoy ha dibujado un caballo. Ha quedado muy bien. Cuando terminan las clases, Pablo y él se van juntos a casa. En el camino se encuentran con el nuevo estudiante. Hablan un poco con él. Su nombre es Andrew y es de los Estados Unidos. Es un buen chico. A Pablo y Marcos les gustaría que la nueva mesa de Andrew se colocara cerca de la de ellos.